una joven desaparece de su residencia de estudiantes la policía con esto empieza una enorme investigación que terminaría al cabo de muchos años con un culpable hola a todos cómo están mi nombre es lesma espero se encuentren muy bien yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes muy agradecida a los que me estén viendo donde quiera que se encuentren el día de hoy tenemos un caso que sucedió en francia pero que involucra a chile y a japón acompáñenme a ver todos los detalles el 23 de julio de 1995 en tokio japón nació narumi kurosaki fue la mayor de tres hermanas su madre una mujer separada trabajó muy duro para sacar adelante a sus hijas de la mejor manera posible narumi estudió en la escuela secundaria kokusai metropolitana de tokio y en 2014 en una fiesta en el campus de la universidad de su cuba conoció a nicolás cepeda quien esa noche era el dj de la velada nicolás humberto cepeda contreras nació el 11 de diciembre de 1990 en santiago de chile también tenía dos hermanas que son gemelas él pertenecía a una familia acomodada su padre humberto cepeda se desempeñaba en esa época como ejecutivo de la empresa telefónica movistar y su madre analuz contreras una ingeniera de ejecución en administración de empresas trabajaba como secretaria del senador demócrata cristiano francisco huenchu milla nicolás por su parte estudió administración pública en una universidad de chile y en 2014 viajó a japón para continuar sus estudios ya para el año 2015 él y narumi comenzaron una relación la cual se desarrolló bastante rápido al punto que en septiembre de ese mismo año ambos viajaron a chile y nicolás presentó a narumi ante su familia como su pareja oficial de regreso a japón a finales de 2015 al terminar su año escolar nicolás viajó de regreso a su país y regresó a japón en abril de 2016 con la idea de buscar trabajo pero en agosto de ese mismo año narumi con 21 años buscó nuevos horizontes ella se pudo trasladar a francia gracias a una beca concretamente a la localidad de besançon ubicada al este del país lo primero que tuvo que hacer narumi al llegar fue aprender francés inició sus estudios en el centro de lingüística aplicada de la universidad de franco condado con la finalidad de luego ingresar a la facultad de economía cosa que debía suceder en enero de 2017 con todo esto narumi comenzó a vivir una nueva experiencia tenía ya una nueva vida habitaba en el segundo piso de la residencia estudiantil universitaria y empezó a conocer jóvenes como ella cada uno con sus propios sueños poco a poco la relación con nicolás comenzó a pasar a un segundo plano y de hecho se dio por terminada en octubre del año 2016 poco tiempo después de dejar a nicolás narumi comenzó una nueva relación con un joven de nombre artur del piccolo estudiante de la escuela nacional superior de mecánica y microtecnología pero que narumi tuviera una nueva vida conociera nuevas personas e incluso tuviera una nueva pareja no hacía que nicolás saliera de su vida el chico fue descrito por la hermana de la joven como celoso posesivo y controlador incluso la hermana de narumi dijo que él cuando ella visitaba a su hermana le quitaba mucho tiempo no podían estar solas ni tener una plática de hermanas sin que él estuviera presente de la vida de nicolás durante los meses en los que narumi se instalaba en francia se sabe que no le fue muy bien él no logró encontrar trabajo en japón y tuvo que regresar a chile algo que según le dijo a las amistades que tenía en ese país no era para nada su deseo y su deseo tampoco era terminar la relación con narumi él seguía hablándole preguntándole con quién estaba y quería controlar cada aspecto de su vida con estos antecedentes llega el 4 de diciembre del año 2016 narumi asistió a una clase de baile como lo hacía usualmente entre la noche del 4 y la madrugada del 5 algunos compañeros del segundo piso de la residencia de estudiantes escucharon un grito desgarrador parecía que era una mujer que necesitaba ayuda algunos de los chicos salieron de sus dormitorios para ver si había alguien en el pasillo pero nadie llamó a las autoridades ni comenzó a tocar en las puertas para ver si alguna compañera necesitaba ayuda al día siguiente no se supo nada de narumi ese día 5 ella no asistió a sus clases algo que era bastante extraño para sus compañeros ya que ella era muy responsable y tenía muy buenos hábitos académicos con esto comenzaron a buscar respuestas en alguna parte pero la primera búsqueda no duró mucho y los temores se disiparon cuando amigos y familiares comenzaron a recibir mensajes de narumi aunque eran mensajes un tanto extraños ella dijo que había tenido problemas con su pasaporte y que había tenido que ir al consulado de japón que se encontraba en la ciudad de lyon los familiares de narumi recibieron varios mensajes de la chica en los cuales ella afirmaba que tenía una nueva relación amorosa y que había decidido irse sola con esta nueva pareja una semana después los mensajes de narumi cesaron y nadie volvió a tener comunicación ya para el 14 de diciembre las autoridades del centro de lingüística aplicada se comunicaron con la policía para reportar la desaparición de narumi no había asistido a clases toda esa semana no se había comunicado con ningún profesor y a ellos se les hacía muy extraño así que de inmediato se iniciaron las averiguaciones la policía se centró en los gritos que se habían escuchado en la residencia pero no pudieron determinar de dónde provenían un día después de que se reportara oficialmente la desaparición la tarde del 15 de diciembre la policía abrió la habitación 106 la cual estaba asignada a narumi en la residencia el cuarto estaba en perfecto orden algo que extraño muchísimo a sus compañeros ya que según dijeron narumi era bastante desordenada además la mayoría de sus cosas estaban ahí era diciembre y era raro que ella hubiese dejado su abrigo de invierno también estaba su ordenador portátil y su cartera con 565 euros en efectivo si narumi quería huir evidentemente necesitaba dinero así que sería la última cosa que ella dejaría olvidada también se determinó que faltaba una maleta una manta el pasaporte de la joven y su teléfono celular las autoridades comenzaron a armar una cronología de los últimos movimientos de narumi ellos querían saber hasta dónde había llegado el joven y si estaba con bien tal vez en efecto ella se había querido o tal vez algo malo le había pasado así que tenían que actuar con mucha rapidez pero también con mucha cautela detectaron que la tarjeta de crédito de la chica fue usada el 6 de diciembre un día después del día que ella faltó a clases por primera vez se utilizó para comprar un billete de tren hacia la ciudad de león con lo cual lo que ella había escrito que tenía que ir a la embajada de japón empezaba a tomar sentido pero todo ese sentido se perdió cuando las autoridades vieron que en león solamente había algunas sedes administrativas de la embajada de japón y que si los ciudadanos japoneses tenían algún problema con su pasaporte como lo decía narumi en los mensajes tenían que ir a estrasburgo además de eso ellos localizaron a casi todos los pasajeros que también habían comprado un billete para ese día en ese mismo tren ninguno recordaba haber visto a una joven con las características de narumi lo cual se les hacía bastante extraño a la primera persona que comenzaron a investigar fue a la pareja que tenía narumi en ese momento el joven arthur él tenía una coartada y colaboró muchísimo con las autoridades por lo cual fue dejado de lado en la investigación pero artur le aportó un nombre a las autoridades nicolás cepeda el ex novio de narumi él dijo que nicolás era muy celoso controlaba a narumi y quería tener mucha comunicación con ella e incluso dijo que también narumi le había dicho que era un chico muy violento pero las autoridades francesas en un primer momento no tomaron mucha importancia en nicolás al final de cuentas él se encontraba en chile y para ellos era imposible que él le hubiese hecho algo a la joven pero esto cambió unos días después cuando llegaron varios resultados de algunas pruebas que se habían hecho en la habitación de narumi las huellas de nicolás cepeda habían sido encontradas en algunos objetos así comenzó una persecución policial en contra de él tomando en cuenta que el teléfono de narumi no estaba en la habitación las autoridades decidieron hacer una geolocalización del aparato la última señal que se tuvo fue el 4 de diciembre en un restaurante de un pequeño pueblo ubicado a unos 20 kilómetros al sur de besanzón desde allí se supo que la cuenta había sido pagada con una tarjeta visa de chile había sido una cena para dos y al revisar las cámaras del lugar se dieron cuenta que esas dos personas habían sido narumi y nicolás se pudo ver como ellos salían del lugar también se pudo ver como una hora más tarde otras cámaras lo registran llegando y entrando a la residencia universitaria donde se alojaba la joven japonesa con esto nicolás se convirtió ya en el principal sospechoso de la en ese entonces desaparición de narumi para las autoridades todo indicaba que él había cometido un terrible crimen por la investigación y el seguimiento que se hizo a los movimientos de nicolás se supo que él había entrado a europa el martes 29 de noviembre de 2016 a través del aeropuerto de ginebra al día siguiente viajó en transporte público hasta la localidad de dijon en el este de francia allí recogió un automóvil de alquiler el cual había reservado con dos semanas de anticipación luego el primero de diciembre se sabe que hizo una compra en un supermercado compró un bidón de combustible para estufa de 5 litros una caja de fósforos y un detergente con cloro de acuerdo al seguimiento del gps del vehículo alquilado nicolás estuvo recorriendo varias carreteras secundarias una zona con grandes bosques y corrientes de agua y algunos parques en los siguientes tres días realizó un recorrido entre besazón y otras localidades esto varias veces el viernes 2 de diciembre se dice que conversó con dos estudiantes dentro de la residencia universitaria donde narumi estaba alojada los investigadores pudieron hacer una cronología de lo que para ellos había pasado el día de la desaparición de narumi tenía muy pocas pistas y la investigación aún estaba empezando pero para ellos ya había cosas muy sólidas una era que nicolás cepeda había sido la última persona en ver a narumi con vida se cree que la pareja cenó en el restaurante y se fueron directamente a la residencia de narumi fueron a la habitación de la joven y allí discutieron fue en ese momento cuando los compañeros escucharon ese grito desgarrador por el gps del vehículo se sabe que estuvo estacionado frente a la residencia hasta las 4 y 23 de la madrugada del 5 de diciembre y además de eso el día 6 también estuvo allí durante algunas horas el mismo gps mostró que durante ese día nicolás estuvo recorriendo algunas zonas boscosas e incluso estuvo parado en cierto punto del departamento de jura durante una hora las autoridades buscaron en el lugar alguna pista que lo llevara al paradero de narumi pero no encontraron nada relevante a pesar de esto ya la investigación apuntaba directamente a este hombre se supo por los movimientos de nicolás que él entregó ese automóvil de alquiler el día 7 de diciembre los empleados que lo recogieron dijeron que el vehículo tenía barro y también estaba muy sucio no solamente de la llanta sino también del asiento del piloto y del copiloto luego de entregar el automóvil este hombre se fue de nuevo en autobús hacia ginebra y allí tomó un vuelo hasta barcelona donde se quedó algunos días con uno de sus primos de barcelona volvió a ginebra el 13 de diciembre y luego de eso tomó un vuelo a chile esto concordaba exactamente con el día en que los familiares y amigos de narumi dejaron de recibir mensajes de ella ya para el 6 de enero de 2017 el ministro de relaciones exteriores de japón y su homólogo francés tuvieron una reunión donde aseguraron que tenían el compromiso para resolver el crimen de narumi y el asunto volvió a ser tratado una semana después con el viceministro parlamentario de asuntos exteriores además luego de esta reunión se emitió una orden de captura internacional para nicolás cepeda teniendo la orden de captura internacional el responsable de la cancillería francesa viajó hasta chile para reunirse con heraldo muñoz el ministro de relaciones exteriores de ese país para la época y además con el fiscal general jorge abot esto para tramitar la extradición de nicolás a francia para que él pudiera responder por la desaparición de narumi kurosaki pero el caso sufrió un revés en febrero de 2017 cuando un juez chileno desestimó la solicitud de detención del sospechoso y no fue sino hasta 2019 que se autorizó que con presencia de una fiscal chilena los investigadores franceses interrogaran a nicolás por supuesto él negó cualquier participación en la desaparición de su exnovia pero las autoridades francesas no se dieron por vencidas y el 26 de junio de 2020 lograron que la justicia chilena ordenara el arresto domiciliario de nicolás cepeda tras analizar la carpeta investigativa de forma completa la cual fue presentada por representantes franceses finalmente el 23 de julio de 2020 se logró que nicolás cepeda fuese extraditado a francia unos meses después en febrero de 2021 un juez decidió que el hombre fuera enjuiciado por la muerte y desaparición de narumi kurosaki finalmente el 29 de marzo de 2022 se dio inicio al juicio contra nicolás humberto cepeda contreras quien en ese momento ya tenía 31 años y se enfrentaba a una posible cadena perpetua el acusado se seguía declarando inocente la realización de este juicio tuvo un gran trabajo detrás porque no solamente tenía que estar el juez el jurado los magistrados la defensa y la imputación había un total de seis intérpretes tres del japonés y tres del castellano esto para que todas las personas involucradas en el caso y todos los presentes en la sala pudieran enterarse de lo que estaba sucediendo adicional a esto se ordenó que se pusieran tres relojes diferentes en la sala uno con la hora de chile uno con la hora de japón y el tercero con la hora francesa ya que muchos de los testigos darían su testimonio a través de videoconferencia desde estos países y se quería que fueran en horas donde todos estuvieran cómodos la cobertura mediática también fue enorme y se habilitaron dos salas especiales para que hubiera personas que fueran cercanas al caso y además de eso algunos periodistas que habían seguido todo desde el primer momento nicolás cepeda evidentemente no iba a tener una defensa cualquiera y es que la abogada que él y su familia habían contratado era la reconocida jaqueline la font la letrada ya había ejercido la defensa de un expresidente francés nicolás sarkovsky esto en un caso de escuchas telefónicas y también defendió al ex ministro francés nicolás jolot en una investigación por agresión sexual en la sala de audiencias estuvieron presentes taeko kurosaki la madre de narumi y su hermana kurumi también estuvieron los padres del acusado humberto y ana luz cepeda en la primera oportunidad que nicolás tuvo para rendir declaración agradeció que le estuvieran dando el espacio para poderse defender de un crimen atroz que él no había cometido dijo que durante esos cinco años en los que no se había visto a narumi no se había sabido nada de ella él lo había pasado muy mal que había tenido muchas pesadillas y que pensaba en ella constantemente también dijo que deseaba que se pudiera encontrar a la joven y que los verdaderos culpables fueran a la cárcel él aceptó que ese día el día de la desaparición de narumi ellos dos habían cenado dijo que después de cenar fueron hasta la residencia a la habitación de la joven donde mantuvieron relaciones sexuales de manera consensuada dijo que cuando él dejó a narumi sola en la habitación ella estaba bien y que luego de eso no volvió a saber de ella pero la fiscalía le explicó a nicolás que según el gps del automóvil él había regresado un día después a la residencia y además de eso no concordaba con la hora a la que él dijo que se había ido el joven simplemente respondió que no recordaba bien porque había pasado mucho tiempo también la fiscalía dijo que ellos creían que nicolás no había aceptado que narumi volviera a hacer su vida y tuviera una nueva pareja por lo cual le había quitado la vida en la habitación de la residencia y luego había abandonado su cuerpo en esas zonas boscosas las cuales había visitado en múltiples ocasiones pero él seguía negando tener alguna participación en los hechos en referencia al bidón de combustible los fósforos y el detergente con cloro que había comprado nicolás sostuvo que adquirió el combustible porque estaba en oferta y que pensó que eventualmente podía necesitarlo los fósforos porque le gustó el diseño de la caja y el detergente porque había manchado el asiento del pasajero del auto alquilado y quería limpiarlo ya que si lo devolvía sucio le iban a cobrar más sin embargo tenemos que recordar que ya las personas que aceptaron el automóvil cuando lo devolvió nicolás dijeron que el vehículo estaba lleno de barro incluso en los asientos del conductor del copiloto y además en el maletero así que esto de que él quería devolver el automóvil completamente limpio era para la fiscalía una completa mentira la fiscalía también presentó una larga lista de mensajes que intercambiaron nicolás y narumi cuando eran pareja y también cuando su relación había terminado en estos mensajes según la fiscalía se podía ver el carácter posesivo y controlador de nicolás él estaba pidiendo en una conversación a narumi que borrara todos los amigos varones que ella tuviese en facebook que los quitara de su lista y que no hablara con nadie cosa a la cual narumi no accedió además de eso poco antes de la desaparición de la joven ellos habían mantenido una conversación por la red line una red de mensajería muy famosa en japón en la cual se podía leer lo siguiente te voy a bloquear de todos lados tengo muchas cosas para decirte mala mujer por favor no me bloquees mentirosa no quiero más nada de ti y no tengo necesidad de tus palabras déjame solamente decirte algo me perdiste voy a apagar el teléfono en vez de llamarme y mandarme una captura de pantalla mostrándome que borraste a esos tipos perdiste mi confianza me hace sentir como un idiota me has tratado como una basura y te comportas como una diablo en persona hoy en día haz lo que te digo deja de jugar conmigo pero artur y rafael son muy simpáticos conmigo porque los voy a tener que borrar pero puedo borrar a mary veo a artur todavía lo veo formando parte de tu grupo de amigos y a rafael vas a tu perfil y eliges borrar es muy simple voy a perder mi paciencia nunca borraré a artur también se dio a conocer otro diálogo en el cual nicolás le imponía condiciones extrañas a narumi le decía que no pusiera problemas que no se enfadara que no fuera mala y que nunca negociara dos días después de este intercambio extraño en las redes sociales el 7 de septiembre nicolás publicó un vídeo en dailymotion con un contenido bastante inquietante so if in 21st of september until 21st of september she follows all the conditions i'm gonna just leave them out because i don't want to live that way and i don't want to hear to live that way either but at the same time she needs to build trust and she needs to pay a little cost of what what she did and assume that assume that she cannot go around doing making those kind of mistakes with a person who loves her yes two weeks otro testimonio muy importante para la fiscalía fue el de juan felipe el primo de nicolás recordemos que el había estado unos días con este primo en barcelona antes de ir a ginebra para volver a su casa en chile juan felipe dijo que durante esos días vio a nicolás muy tranquilo ya habían hablado de la ruptura con arumi de que él se sentía muy mal pero en esta nueva visita en esta ocasión él le dijo que ya la había superado y que además de eso se estaba enamorando de una chica originaria de alemania nicolás no le contó a juan felipe que él había ido a francia para verse con arumi antes de ir ahí a barcelona lo que le dijo nicolás a su primo fue que él había estado en ginebra para asistir a un congreso pero no le comentó mucho más lo que se notó extraño juan felipe fueron dos cosas la primera que nicolás le estaba haciendo preguntas un tanto extrañas le preguntó cuánto tiempo se tenía que apretar a una persona para ahorcarla cómo se podía saber si una persona luego de ahorcarla estaba viva o muerta cuánto tiempo tenía que esperar para ayudar a alguien ahorcado y este tipo de preguntas que no eran nada cotidianas ni nada normales para él también juan felipe dijo que nicolás se refería siempre a narumi en pasado a narumi le gustaba el mar a narumi le gustaba comer esto como si ella ya no estuviese con vida otros testimonios particularmente incriminantes fueron entregados por las amigas de la joven quienes también conocían a nicolás ellas afirmaron que los meses anteriores al fatídico mes de diciembre de 2016 nicolás les pidió que le tradujeran al japonés frases como la siguiente me voy de viaje hace poco que tengo un novio nuevo voy a tomar el tren porque me voy de viaje no voy a poder usar el wifi otra frase que él pidió era la siguiente tuve una pelea con mi novio a las amigas se les hizo muy raro esto él les dijo que estaba aprendiendo japonés pero a ambas les llamó muchísimo la atención además el acusado les pidió que borraran las conversaciones e incluso le solicitó que le mandaran una captura de pantalla para que él supiera que en efecto los mensajes habían sido borrados para cerrar este círculo amigos y familiares de narumi afirmaron que esos fueron los mensajes que comenzaron a recibir de la chica después de su desaparición en el juicio también habló artur el joven con el cual narumi tenía una relación antes de su desaparición él dijo que narumi ya le había contado del comportamiento de nicolás le dijo que era un hombre posesivo que quería tener controlado cada aspecto de su vida y él fue testigo de varios de estos mensajes mientras mantuvo una relación con narumi comentó que el último mensaje que recibió de la joven fue uno que lo dejó perplejo narumi le dijo en este mensaje que ella ya no quería saber nada de él porque había pasado la noche anterior con otro hombre artur sintió esto muy extraño y fue hasta la residencia de narumi para hablar con ella pero no la encontró además de eso le habló durante varias ocasiones pero ella no contestó y sólo le enviaba mensajes muy extraños además de artur también habló en el juicio la madre de narumi ella hizo una descripción de su hija dijo que era una joven alegre comprometida y muy estudiosa comentó que su sueño era ir a estudiar a francia y que ella siempre la había apoyado la madre dijo que incluso había tenido tres trabajos para poder costear los estudios de su hija en aquel país europeo y que además de eso narumi también trabajaba para ayudarla e incluso había tratado de entrar a una universidad estatal para poder mitigar los gastos de la familia la madre de la joven comentó que sus años habían sido los peores de su vida que todo había cambiado desde el día en que su hija desapareció que había tenido ideas suicidas pero que estaba siguiendo por su vida porque tenía dos hijas más de las cuales tenía que encargarse pero que todo había sido muy malo taeko también dijo que había visto cosas que no le habían gustado en nicolás desde el inicio de la relación con su hija comentó que en una ocasión en una reunión en japón nicolás al parecer se había sentido excluido por su familia y en venganza se fue del lugar llevándose la bicicleta de narumi y dejando la suya con una llanta pinchada la mujer también dijo que su hija le envió varios mensajes unos días antes de los hechos en los cuales le decía que estaba muy asustada por nicolás el mensaje decía textualmente lo siguiente nico perdió la cabeza leyó todos mis mensajes en facebook y borró todas las fotos con chicos ahora sólo veo el lado oscuro de ese hombre para finalizar la madre de narumi dijo que nicolás cepeda era un gran mentiroso diciendo que había mentido muchas veces en el juicio que había entendido desde hacía mucho que él era culpable y que además sabía que jamás volvería a ver a su hija también se dirigió a los padres del acusado diciéndoles que su deber no era solamente amar y proteger a su hijo sino también enderezarlo y mirarlo de frente para que dijera la verdad y afrontar a la realidad al finalizar esta intervención la mayoría de los asistentes estalló en aplausos y el traductor no pudo contener el llanto el presidente del tribunal le pidió a nicolás que hablara en ese momento y él afirmó lo siguiente estoy sin palabras y muy emocionado de escuchar el testimonio de la madre y la hermana de narumi no sé qué podría hacer para consolarles y de esa manera concluyó otra declaración muy importante por parte de la fiscalía en el juicio fue la de david borne el investigador a cargo del caso él explicó punto por punto todo el proceso en el cual se había dado la captura de nicolás también dijo que había unas imágenes que no se habían incluido en la instrucción del caso pero que para él eran muy importantes estas imágenes mostraban a un hombre con la cara cubierta y vestido de color verde oscuro merodeando la residencia de narumi cuatro días antes de su desaparición si bien no se puede ver la cara del hombre según dijo el investigador varios testigos dijeron que tenía aspecto hispano y que se estaba escondiendo en los alrededores del edificio en el juicio también se habló de que narumi estaba potencialmente embarazada ese fue el término que se utilizó ya que se citó un texto escrito por la joven a nicolás cepeda el 5 de septiembre de 2016 en el que decía lo siguiente nunca olvidaré que me dejaste embarazada nunca sientes ninguna responsabilidad por este embarazo puedo concluir que eres un imbécil a lo que él respondió lo siguiente lamento que pienses así sin embargo el tema del presunto embarazo no fue abordado más durante las audiencias ante la imposibilidad de comprobar su veracidad se realizaron distintas pericias tecnológicas en las cuales se determinó que nicolás le había enviado cientos de mensajes a narumi desde que su relación había terminado también había 57 accesos fraudulentos al perfil de facebook de la joven era nicolás quien había hecho todos estos accesos había aprovechado estas situaciones para poder ver las conversaciones de narumi traducirlas saber con quién hablaba a quién le comentaba las fotos y además de eso enviarle mensajes a ella para que borrara lo que a él no le gustaba esto sin que ellos fueran ya pareja lo cual para muchos si bien esto ya era alarmante lo hacía todavía más además de esto se hizo un examen psicológico a nicolás donde se determinó que era un joven inteligente y sociable pero además de eso tenía muchos problemas psicológicos se determinó que era un hombre narcisista agresivo poco empático con muy poca tolerancia a la frustración que no aceptaba un no como respuesta y que quería tener siempre el control no solamente de sí mismo sino de las situaciones y de la vida de los que estaban a su alrededor el psicólogo que estuvo evaluándolo por más de un año dijo que nicolás siempre trataba de manipular a las personas incluido a él determinó que siempre que le hacía una pregunta que él no quería responder nicolás comenzaba a hablar para poderle dar la vuelta a esta pregunta y que la persona se olvidara de lo que había preguntado para todos en la sala nicolás era una persona que quería manipular a narumi y como ella no se había dejado él había decidido quitarle la vida pero no solamente la fiscalía llamó a varios testigos a declarar también lo hizo la defensa entre estas personas estaba el padre de nicolás él habló a favor de su hijo diciendo que era un hombre responsable emprendedor y cariñoso que desde pequeño había sido muy amable y respetuoso y que era amante del deporte una de las mejores amigas de nicolás también habló dijo que para ella era una persona empática y que siempre estaba dispuesto a compartir sus ideas dijo que estaba convencida de su absoluta inocencia mientras que un ex profesor de nicolás dijo que era un buen estudiante muy aventajado una persona inteligente esforzada y que estaba en el top de la clase nicolás rompió en llanto en cierto momento en el juicio gritando que él no había matado a narumi y que también quería saber qué había pasado al finalizar las audiencias en su última participación nicolás afirmó que él jamás había querido estar en medio del dolor de la familia de narumi que nunca había querido hacerle daño que no era un asesino que habría mucha gente a la cual él no le gustara pero que él no era el asesino de narumi en su cierre el fiscal sostuvo con absoluta convicción que nicolás cepeda había acabado con la vida de narumi el 5 de diciembre probablemente asfixiándola o estrangulándola y que después se había desecho del cadáver que los restos podían estar en un río en una represa o bien él se había desecho del cuerpo en una zona boscosa después de dos semanas de juicio se decidió que nicolás cepeda era culpable y fue sentenciado a 28 años de prisión deberá cumplir los 15 primeros en una cárcel francesa y luego de eso será extraditado a chile para cumplir los 13 restantes también se ordenó que se le pagara a la familia de la víctima una indemnización de 218 mil 750 dólares casi de inmediato los abogados nicolás introdujeron una apelación y se determinó que entre 2023 y 2024 se realizará un nuevo juicio para determinar si esta apelación se acepta o no cabe destacar que la madre de narumi contó que desesperada en 2017 por encontrar a su hija viajó a chile comenzó a seguir a nicolás con la esperanza de obtener alguna pista de narumi pero lo único que descubrió era que el joven llevaba una vida normal y feliz incluso contó que en una oportunidad nicolás la vio y pasó por su lado bajando la cabeza y perdiéndose entre la multitud en la calle y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy un caso muy controversial del cual se ha hablado muchísimo durante todos estos años no hay un cuerpo no se sabe realmente qué pasó con narumi para la justicia podríamos decir que el caso está resuelto y cerrado nicolás asesinó a narumi la asfixió la ahorcó y la tiró ya sea en un río o en una zona boscosa pero hay todavía muchas preguntas en el aire principalmente porque la familia de narumi no tiene el cuerpo de la joven no tiene un lugar donde ir llorar recordarla y realmente pues eso hace muy difícil que esto sea un ciclo que se pueda cerrar los abogados de nicolás cepeda han puesto una apelación pero tendremos que esperar uno o dos años más para saber si esto se va a dar si se hará otro juicio o que procederá ahora hasta el día de hoy nicolás cepeda es el culpable de la desaparición y asesinato de narumi kurosaki y lo hizo porque ella ya no quería seguir con su relación si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo en redes sociales también me pueden encontrar van a estar aquí en la descripción de este vídeo me encuentran como lesma vr ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós no